Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro canal. Si estás teniendo problemas de alopecia, pérdida de cabello y estás cansado o cansada de buscar diversos tratamientos y alternativas sin ningún resultado positivo, este vídeo seguramente te pueda interesar y ayudar a frenar la caída y revertir tu alopecia de una forma totalmente natural. En este vídeo vamos a necesitar varios ingredientes para elaborar un tónico capilar que aplicaremos diariamente y como mínimo dos veces al día. Para hacer este tónico vamos a utilizar los siguientes ingredientes, como son vodka o cualquier tipo de bebida alcohólica que no supere los 42 grados. Esto ayudará a extraer los principios activos de las plantas que necesitaremos a posteriori y a la misma vez actuará como vasodilatador para estimular el riego sanguíneo de los capilares y eliminar la grasa que es un factor considerable en la caída del cabello. Posteriormente prepararemos 30 gramos de romero, buen estimulante para los folículos, aporta minerales, también es bactericida y vasodilatador. 30 gramos de cola de caballo que nos aportará silicio y minerales esenciales para el cabello. Media rama de canela que también posee propiedades estimulantes para el cabello. Aceite de menta piperita que aportará una estimulación en el crecimiento del mismo, lo engrosará desde la raíz y ayudará a despertar aquellos folículos en fase latente. Aceite de argán que aportará hidratación y por último DMSO, dimetilsulfóxido. Es un antioxidante natural que se extrae de la pulpa de la madera y tiene magníficas propiedades para la piel. Este ayudará a vehiculizar y penetrar con mayor eficacia el tónico en nuestros folículos. Si no tienes DMSO no te preocupes, lo podrás elaborar de igual forma con los ingredientes ya mencionados. El primer paso será poner a macerar las plantas y la rama de canela y para ello añadiremos todo en un recipiente de cristal. Posteriormente añadiremos el vodka, mirando de cubrir bien toda la materia vegetal con el alcohol. Hay que tener en cuenta que contra más secas estén las plantas que vamos a utilizar, más alcohol necesitaremos, porque al estar seca toda la materia vegetal va absorbiendo muchísimo más el alcohol. Una vez hecho esto, tapamos bien el recipiente. Lo guardaremos en un lugar oscuro y lo dejaremos macerar mínimo durante 20 o 30 días. Personalmente aconsejo los 30 días de macerado. Transcurrido este periodo de tiempo ya podemos filtrar el alcoholato, la tintura. Para ello utilizaremos un filtro de tela o filtros del café. Una vez filtrado, en mi caso y siendo opcional, yo le voy a añadir unos 40 mililitros de tintura de aloe vera. O también conocida como sábila, que ya tenía hecha. Cuando preparáis la tintura de aloe vera, se prepara de la misma forma que esta tintura, ¿vale? Troceáis la sábila o la trituráis y después le añadís el alcohol y maceráis durante unos 30 días exactamente. Es lo mismo. Posteriormente añadiremos las 25 gotas de aceite de menta piperinta que dijimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Otras 10 de aceite de argán. Y por último, 15 gotas de DMSO. Como ya os comenté, para los que no tengáis el DMSO, no pasa nada, es opcional. Agitaremos bien el envase, lo aconsejable es envasarlo en un recipiente de cristal color ámbar. Y guardarlo en un lugar totalmente oscuro. Para aplicarlo podemos utilizar un gotero o aspersor de spray. Personalmente, es aconsejable aplicar este tónico con el cuero cabelludo y el pelo previamente limpio. Aplicaremos de 3 a 5 mililitros dos veces al día, mañana y noche. Al aplicarlo, masajearemos la zona dando un ligero masaje al cuero cabelludo para estimular la circulación. Justo aquí abajo, en el apartado de descripción, voy a dejar unos enlaces para las personas que necesiten más información sobre el DMSO. Así como una información más amplia y completa sobre las causas de la alopecia y diferentes sustancias fitoterapéuticas que también se pueden integrar y alternar y nos sirven como un conjunto de herramientas para tratar la alopecia de una forma eficaz y totalmente natural. Espero que os haya gustado este vídeo, si es así te agradecería que me regales un like, para saberlo y seguir creando contenido de este tipo. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte todo este material con más personas interesadas. Gracias por estar ahí, desde aquí te mando un enorme abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Namasté. ¡Suscríbete!